Ahora te ves distinta, ahora eres diferente Que bueno que te distingas en medio de tanta gente Ahora ya son tus modos más refinados que antes Ahora dices a todos tus frases más elegantes Todas las cosas que le hables, que le digas o que le dirás mañana Conmigo las aprendiste o yo te las enseñaba Todas las cosas que le hables, que le digas o que le dirás mañana Conmigo las aprendiste, son tiros de mi canana Ahora vives con otro seguro Que ya le diste o ya le hablaste de todo Lo que conmigo aprendiste Todas las cosas que le hables, que le digas o que le dirás mañana Conmigo las aprendiste o yo te las enseñaba Todas las cosas que le hables, que le digas o que le dirás mañana Conmigo las aprendiste, son tiros de mi canana Conmigo las aprendiste, son tiros de mi canana